Hola a todos, yo soy Sol de las estaciones de Sol que les enseño un montón de moralejas sobre cómo cruzar las calles, los peligros sobre la escuela, sobre todo lo que necesitan saber y bueno, Sol es una niña que es muy traviesa le encanta la aventura es una niña realmente que ama las aventuras y ama las historias estoy segura como ustedes así que invito a todos los lectores de Voz para que vengan a ver esta maravillosa obra no se olviden del Teatro Municipal todos los domingos a las 12 de la mañana y a las 4 de la tarde ¡Gracias!